que los municipios van a poner restricciones de limitadas zonas y todo eso, en realidad es inaplicable. Yo de acá voy a Quilmes, ¿cómo pasó Avellaneda? Doctora, ¿esta ley está en vigencia, pero todavía los municipios tienen que informar? No, en realidad no está en vigencia. Nosotros, esta ley tiene un error, un error material que cambia sustancialmente la ley como fue votada en el proyecto. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es, primero notificar esto, ¿sí? Nosotros ya hemos sacado las fotocopias del expediente de la ley, ahora tenemos que notificarlo. ¿Pero es ese error? El chaleco. ¿Por qué es un error? Porque la votaron de una manera en diputados y la votaron de otra manera en Senado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es presentarnos, primero ante el presidente de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ver e ir a asuntos legislativos que revisen esto que pasó, porque, bueno, la ley corre realmente riesgo de que esta ley pueda estar en vigencia. Así que por el momento nosotros vamos a seguir los pasos que corresponden vía legislativo para que ellos, a ver, esto lo revisen. Después podemos hablar de la ley. Por ahora, no sé, tenemos nuestras dudas. O sea, ya se vio un error. Bueno, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo lo van a solucionar? Bueno, no sé. Ustedes no están de acuerdo con esta forma de identificación, pero hay una propuesta alternativa. ¿Por qué les parece que esta no sirve y cuál es la que ustedes proponen? Porque nosotros, como te comentaba hoy, presentamos hace ya casi dos años a la Ministra de Seguridad de la Nación dos proyectos tecnológicos, que son códigos RFID en la moto. El problema no somos nosotros. El problema es la moto que elige el delincuente. El delincuente no compra la moto. Viene y me roba la moto a mí. ¿La moto se han robado? Claro, exactamente. Entonces se comete ahí el segundo delito. Nosotros pedimos seguridad para los motociclistas. Al contrario, nosotros celebramos los controles. ¿Por qué? Porque es la única manera de bajar al delincuente de la moto. El delincuente no compra la moto, no la patenta, viene y me la roba a mí. Siempre vamos a sostener eso. El hecho de que yo tenga la patente es simplemente que se presta a la corrupción. O sea, ¿cómo infraccionamos más? ¿Sí? El hecho de estar identificados con chalecos reduce los robos? Pues vos me comentabas que se han visto robos de personas con chalecos. No, al contrario. Siempre, como dice la doctora, Cava es gran hermano y hoy cuatro delincuentes, dos en cada moto, con chalecos los acompañantes rompieron todo un auto en una avenida de una de las más importantes. Y robaron igual. En Colombia es donde se originó esta idea y quedó sin efecto porque se dieron cuenta que no servía para nada. Es más, acá estamos invirtiendo la carga de la prueba en donde el principio de inocencia nos cabe a todos y acá nosotros tenemos que demostrar con un chaleco que nosotros somos inocentes, que no somos delincuentes. Porque se roba con autos, entonces todos los conductores de un auto tendrían que tener la chapa patente con un chaleco. Y también se roba caminando. Entonces todas las personas caminando, vos tendrías que tener un chaleco con el DNI tuyo. Es decir, lo más perverso de todo esto es que los motochorros el delito lo tienen que agravar. Que ponga una figura que todos aquellos que utilizan un vehículo para arribar a un lugar, para escaparse del lugar, hacerlo no es carcelable. Pero si acá entran y salen, ¿dónde está la detención del delito? Ahora nosotros tenemos que pagar esas culpas de la justicia. Perfecto. Muchísimas gracias.